Y muy buenas a los gente, tal como estéis, bienvenidos a un nuevo tutorial sobre cómo hacer un autorrellenador de Zulker Box Y por fin estamos por aquí, ¡ay! ¡Madre mía! Este pedazo de diseño, ya veréis lo que hace, mirad, mirad Ahí, como sabréis, en la 1.11, la nueva versión de Minecraft, hay estos bloquetitos super monos que se llaman los Zulker Box Y se pueden usar pues como bloques tan portables, pues solo metéis un ítem cualquiera dentro, ¿eh? Lo rompéis y tendréis el, bueno, el ítem todavía dentro de la cajita, ¿no? Porque como dispone pala de madera, 1. Ahí está, ¿vale? Entonces si lo rellenáis entero, como este, por ejemplo, pues os pondrá toda la descripción, ¿vale? Todas las palas de madera dentro Entonces, el problema que ocasiona esto es que si queréis rellenar con un cofre de esto, de muchas cosas de estas Tenéis que tiraros mucho tiempo pues cogiendo lo de un cofre normal y poniéndolo a este Entonces esta máquina que es lo que hace, pues te lo rellena automáticamente, ¿vale? Aquí metemos los Zulker vacíos, se rellenarán del material que queramos En este caso son palas, para que se rellene mucho más rápido porque son ítem que se stackean en uno Y una vez esté totalmente lleno, se rampea y irá a parar en este cofre que irán todos los Zulker llenos Bien, vamos a ver, vamos a ver cómo, qué es lo que sucede cuando hacemos un Zulker vacío Se dispensa ahí, se empieza a llenar de palas, ahí, perfecto Y cuando esté totalmente lleno, pues se romperá e irá a parar a este cofre 3, 2, 1, ahí lo tenemos Y aquí tenemos nuestro Zulker totalmente lleno ¿Vale? Perfecto ¡Ay, madre mía! Que como me mola este circuito Como veis, pues tampoco, tampoco tiene mucha cosa, ¿vale? Es bastante pequeñito el circuito No utiliza casi materiales ¡Sí! ¿Qué os parece si vamos con el tutorial? Bueno, por aquí tenemos los materiales que hacen falta para hacer este fantástico diseño Que son, pues, materiales de construcción normales 7 de redstone, 3 comparadores de redstone, 2 repetidores, una antorchita de redstone 4 cofres, 3 bolvas, un soltador y un dispensador Y como veis, pues aquí tenemos un pistón y un cubagua Bueno, no tiene absolutamente nada de difícil este circuito Como veis, los materiales son súper sencillos, súper baratos Todo el mundo puede hacérselo Y bueno, vamos a empezar Vamos a empezar por la colección de nuestros cofrecitos, ¿vale? Aquí va a ir uno Aquí va a ir otro A un bloque de distancia Y aquí encima de este Vamos a llevar un bloque Y aquí ponemos un cofre doble, ¿vale? Así van a estar los 3 cofres Este va a ser en el que vamos a meter los Zulker vacíos Los Zulker llenos, ¿vale? Van a llenar este cofre Y aquí están todos los materiales que vamos a meterle a nuestros Zulkers, ¿vale? Bien, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente Como tenemos que meter aquí en este cofre los Zulkers, ¿vale? Los Zulkers vacíos Tenemos que llevarlos automáticamente pues a la zona de rellenado Entonces vamos a necesitar una tolvita aquí Que esté mirando hacia atrás Entonces vamos a ponerla hacia atrás Así Y esta tolva dará a un soltador mirando hacia arriba Muy importante que sea un soltador, ¿de acuerdo? Y encima del soltador ponemos otro dispensador En este caso pues mirando hacia arriba también Y esto sería el circuitigo de este cofre, ¿vale? Entonces, ¿qué haría el Zulker? Pues se metería aquí Vamos a pillar un Zulker aquí rápido Uno rojo, por supuesto A ver, ponemos aquí La tolva y pues pararía en este soltador Bien, lo que necesitamos ahora Vamos a poner el suelo Este sería el suelo de nuestro circuito, ¿vale? Ahora lo que haría este circuito es elevar el Zulker Hacia el dispensador Y que el dispensador pues lo saque aquí Como sabéis, en esta versión La propiedad de los Zulkers que más me gusta Pues evidentemente es que se pueden dispensar ¡Oh! ¡Cómo me encanta! Esta, esta, os juro que esta propiedad de los Zulkers Es maravillosa, gente Con esto se van a hacer maravillas Bueno, pues aprovechando eso Ya que tenemos el Zulker aquí dentro Pues vamos a hacer como un mini elevador de ítem Que aparte pues nos dispense nuestro Zulker, ¿no? Bien, vamos a llevarnos aquí Una, una, un comparador CT Para que detecte siempre que haya Zulkers aquí dentro Entonces vamos a hacer un pequeño reloj Ponemos un repitidor a un tick Elevamos un bloque Y aquí lo unimos Por esta parte muy importante Que sea por la parte central, ¿vale? Aquí haríamos un reloj súper estupendo Y por el otro lado pues le daremos corriente A nuestro circuito Serían, a ver, uno, dos de corriente Elevaríamos un bloque Y pondríamos una antorchita de reston Que se estaría pues activando todo el rato Como estáis viendo Y pues bueno, llegaría aquí Pero para que no dispense pues tenemos que poner un bloque Aquí Así, perfecto Entonces yo cada vez que metiera pues un Zulker aquí adentro Pues lo que pasaría pues es muy sencillo Porque sería dispensado de forma automática, ¿no? Pero bueno, ahí mi Zulker Deme usted mi Zulker, por favor Vale, tal que así Perfecto Cada vez que metiera un Zulker Pues sería automáticamente dispensado Perfecto Bien, ahora en esta posición el Zulker ¿Qué es lo que va a pasar con él? Que se va a rellenar de forma automática ¿Cómo? Con estos materiales que hay aquí Entonces vamos a poner Un, un, una tolva, ¿vale? Una tolvita mirando hacia este Zulker, ¿vale? No os preocupéis porque esta tolva no interactuará con nada Con respecto a este cofre Ya que está mirando directamente aquí La tolva sin Zulker pues estaría así No estaría haciendo nada Y cuando llegara el Zulker Pues se rellenaría automáticamente de cualquier cosa Vamos a poner en este caso Un montón de ítems que se estaquen en uno Como son palas, ¿vale? Yo me, bueno, se estaquen ahora 64 Porque me lo hago con un comando, ¿vale? Pero si se estaquen en uno Pues se llenará el cofre mucho más rápido Entonces vamos a ver cómo se rellena Así Perfecto, perfecto, perfecto Hasta que esté todo, todo lleno Bien ¿Cómo vamos a detectar exactamente Cuando esté el Zulker lleno? Por favor, palas Pónganse usted Ahí mismo Perfecto Ahora mismo está lleno, ¿de acuerdo? Está lleno Vamos a comprarlo Perfecto Bien Tenemos que detectarlo de una forma muy sencilla Vamos a llevar un bloque Y aquí vamos a poner un comparador ¿Por qué no sacar el comparador de forma directa? Porque aquí irá una corriente de agua Y no nos interesa, ¿de acuerdo? Entonces vamos a llevar un bloque sólido Un comparador Que lo detecta exactamente igual Si tiene o no Y lo que vamos a hacer Es que os voy a explicar Una propiedad de los comparadores Súper interesante ¿De acuerdo? Ahora mismo Estaría absolutamente lleno, ¿vale? Esto Y estaría enviando la máxima corriente En este caso 15 de potencia Pero esto no nos sirve a nosotros absolutamente nada Porque claro Ahora mismo pues Detectar que está absolutamente lleno Tendríamos que sacar una antorcha de aquí y tal Y bueno Y sería un poco engorroso hacer, ¿no? Porque ocuparía mucho el circuito Entonces vamos a ponerlo Bien Mirando hacia el comparador de lado Pues ponemos otro comparador aquí Y le damos corriente a máxima potencia En este caso le estaría llegando este comparador 15 de potencia Y este lo ponemos en modo restar Como veis El comparador Ha dejado de enviar corriente ¿Por qué? Porque este Lo está bloqueando Lo que tenemos que hacer Es que Este que está en modo resta Tenemos que enviarle la suficiente corriente Como para que cuando esté lleno Envíe solamente uno No sé si me estoy explicando Mirad Por ejemplo ¡Ay! Me está lloviendo Esto no es un tutorial Si no me llueve ¡Ay! Dios mío Bien Vamos a Vamos a quitarle corriente A esto Mirad Voy a quitar toda esta línea Para que lo hagamos bien Y lo voy a poner un poco Un poquito más hacia arriba ¿Vale? Mirad La línea Perfecto Y aquí en este caso Vamos a Vamos a llevarle Uno menos de potencia Como veis Perfecto Se sigue apagando Exactamente igual Vamos a llevarle un poquito más Bueno Un poquito menos En este caso Así Y ahora mismo Solo estaría Solo estaría Uno encendido ¿Vale? Uno encendido Cuando esté Cuando está absolutamente lleno Bien Vamos a comprobarlo Mirad Quitamos el surker Ponemos en su lugar Uno vacío Y vamos a ver Qué pasará Cuando se llene ¿Vale? Vamos a verlo Pum Se dispensa No está ocurriendo nada Pero el surker Se está llenando A ver qué pasa Cuando se llene Tres Dos Uno Pum Un surker lleno Perfecto Por ahora mismo Detecta siempre Y envía una señal Muy débil de corriente Cuando el surker Está lleno ¿De acuerdo? Entonces Tenemos que hacer esto Mirad Aquí teníamos la corriente Perfecto Y esta la vamos a compactar Un poquito más Vamos a poner aquí Un slab Justo al lado del comparador Para que no le dé corriente Si ponemos aquí Una Una palanca Pues evidentemente Pues choca Con este circuito abajo Y eso no lo queremos Entonces por eso Ponemos un slab ¿Vale? Sería palanca Uno Y dos De corriente Y el comparador Perfecto Y ahora que hacemos Con esta corriente ¿Qué hará esta corriente exactamente? Cuando se enciende esta corriente Pondremos aquí un bloque ¿Vale? Y aquí un repetidor A un tick ¿Vale? Y ¿Qué es lo que Le estará dando corriente A este repetidor? Pues a Nuestro Pistón normal Que estará mirando Hacia abajo ¿Y qué hará este pistón? Pues romper Nuestro sulker box Que ya estaría lleno Perfecto Ay, como me encanta Como me encanta Gente, Dios mío Bien, ahora lo único que falta Lo único que falta Ahora sería totalmente automático ¿Vale? Tú pondrías aquí Un sulker Vamos a ponerlo lleno ¿Vale? Para que no Para que no se rellene automáticamente Cuando el sulker Estuviera lleno ¿Vale? Pues lo único que haría Pues es romper El sulker ¿Vale? Perfecto Y lo único que tenemos que hacer ahora Es llevar una corriente de agua Que llegue hasta Esta tolva Que estará conectada A este cofre ¿Vale? Bien, ¿Cómo hacemos eso? Pues aquí ponemos Una línea Así 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 Para que no se salga el agua Así Aquí vamos a poner un slab Para poder abrir el cofre Vamos a tapar esto Así Así Bueno, a mí me gusta ponerlo así Gente, porque Me gusta más Como se ve Así Tapamos todo Tapamos todo Y de aquí es de donde Va a nacer el agua El agua la tenemos que poner Justo en un sitio Donde cuando dispensemos el sur Que si la ponemos aquí Pues no nos va a servir Porque lo que va a ocurrir Es que se va a quitar el agua ¿De acuerdo? Entonces tenemos que poner El bloque de agua original En un sitio donde no se elimine Entonces vamos a ponerlo aquí Pero antes voy a poner aquí Un cristalito Porque si no se me va a salir Todo el agua Todo el agua Aquí Me gusta poner un cristal Porque no sé Tiene esta hitbox súper chula A ver, hacemos así Y llega la corriente de agua Hasta ahí Perfecto Vamos a meter el surquer lleno Así Que se rompa Perfecto Y iría pues Con la corriente Hasta acá Yo en aquel diseño He puesto una de hielo Aquí en medio Pero realmente pues no hace falta ¿Veis que ya igualmente? Bueno Con esto terminamos el circuito ¿Vale? Vamos a comprobar si funciona realmente bien Vamos a meter un surquer vacío Y se va a rellenar del material Que nosotros queramos ¿De acuerdo? Vamos a meterlo Se dispensa de forma automática Se corta el agua un momentito Pero sigue estando aquí Y se va rellenando poco a poco ¿Vale? Y una vez que se rellene Detectará que está totalmente lleno Y romperá 3, 2, 1 Ahí lo tenemos Y se meterá aquí Perfecto Madre mía Que bien funciona esto Que bien funciona Bueno Espero que os haya gustado un montón Este pedazo de tutorial Este pedazo de vídeo Y nos vemos en el siguiente ¡Chao! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!